Bueno chicos, hoy vamos a jugar Fortnite con un invitado altamente especial Después de literalmente meses intentando conseguir a este individuo Ha accedido a mis peticiones He tenido que doxearlo y todo Creo que se va a conectar en cualquier momento Hola, 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 hola Hola Gref, míralo aquí está ¿Qué es? Un aplauso para Gref chicos Un aplauso Gracias Gref por venir Estoy encantado tío, la verdad Ha sido un placer, me podría haber respondido antes Me lo debías por el meme que te hice, pero bueno, no pasa nada Mejor tarde que nunca, ¿no? Ojo chicos, Gref, el de verdad Hay que aprovechar rápido su tiempo Porque como ya sabes Gref es muy famoso y multimillonario Hay una persona ahí No me lo puedo creer Vamos a jugar con Gref ¿Está Gref aquí? Oye, Gref nivel 99 No se compró el pase del día 1 Cref ha dicho que vio a alguien y ha muerto Se le habrá caído el micro, no pasa nada Le ha entrado a la casa Aquí está Gref, el verdadero Dios mío, es Gref Y se ha puesto la misma mochila que yo Gref, escúchame Él es un grande tío Muchas gracias No puede ser No puede ser Escúchame, él habla para lo importante nada más Es verdad, es verdad Callao Callao Escúchame A ver, ¿dónde cae siempre Gref? Andorra está como por aquí, ¿no? Por el noreste Andorra es esto, literalmente No va a caer en Andorra Ok, let's go ¡Vamoo! Ahí está la actitud Estaba meando, tío, estaba meando Ok Ok, let's go Ok, 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 ok Está resfriado, está tornado Está tabudo, Gref Hola, 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 hola Hola, hola, ya tengo saludado Venga, vamos chicos, caemos en Andorra Yo tengo corona Me están llamando por teléfono ¿Ya viste todo lo que te da Movistar? ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! Mira lo que hay Oh, me ha dado un mini Joder, qué humilde, Gref Qué humilde, chicos ¿Habrá puesto un contador para la próxima vez que hable, tío? Con mini escudos y todo eso Se pueden hacer grandes cosas Yo no lo tengo, chupapollas Eh, a Gref no, tío Que ha costado mucho que venga para que te insultes Hay una persona ahí Uh, sí, bien Sí, aquí hay una persona Ya voy, ya voy, ya voy Estoy llegando Lo veo, lo veo Qué buenos soy, chicos Muertísimo Ya, ya esto Ya voy, ya voy ¿Qué quieres que pide? Las vendas, las vendas Ah, las vendas, me ha dado vendas Pero tengo un botiquín ya Pilla, pilla esto Ah, esto sí Uh, una vez, pero pesadito, eh Esto, bien, perfecto Pilla esto Oye, Gref, toma, toma esto Eh, eh Si bebes, no conduzcas Toma pizza Toma pizza ¡Que pase! ¡Ya voy, ya voy! Por favor, no grites 20 veces Vale, no ¿Van a sunar, chavales? No nos sunan, no nos sunan Son malísimos ¡Vamos, Gref! ¡Sácatela, tío! ¡No! Mataron a Gref ¡No, Gref ha muerto, tío! ¡No! ¡Pero que lo han rematado del tirón! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Para quién? ¿Para mí? Tranquilo ¡Pero que le pague asciosa! Gref, tranquilo Ya te revivimos Está pasando mal, eh Lo está pasando mal Tenemos tu tarjeta No te preocupes No va bien, no va bien Hay que revivirle A ver si que le han funado, eh Tenía razón ¡Cubrime, por favor! Por favor, cubrime, chicos ¿Me estás cubriendo, chicos? Voy a morir, voy a morir No puedo, no puedo, no puedo ¡Gref! ¡Gref, vamos! ¡Hazlo por nosotros! Esta persona es la típica Tan decidida, tío A matarte Que dice... Y lo ha hecho Y lo ha hecho ¿Alguien sabe qué está haciendo Gref para mí mismo? Ah, estás cogiendo un coche Ahí está, ahí está Vaya No, Gref Se va a enfadar, eh Le ha dado guipo, tío ¿Qué opinas, Gref? Esta persona es la típica Tan decidida, tío A matarte Sí Que dice... Me quiero que lo haga Me encanta este videojuego, tío La verdad que le... Toma, toma Le daría un puto premio Al que lo ha inventado Factoreando, eh Escúchame Gref basado, tío Eh, vamos a Tilted con Gref Que puede salir mal Pilla esto Pilla esto Como te pille a ti, ya verás Ya ha muerto No Hay una persona ahí A ver, tranquilo Que no hemos caído todavía Tío, está nerviosísimo, eh Tío, hombre De verdad Es que es energía pura, tío Pilla esto Pilla esto Ya voy Ya voy Ya voy Espérate, Gref Contadores ¡Uf! Tremendo lanzamiento Escudos de 50 Loot, curaciones Todo Pues yo no tengo una mierda, eh Oh, cuidado Un tío Alerta, tío Muerto, muerto Esta persona es la típica Tan decidida, tío A matarte Que dices Me creo que lo haga Yo también me lo creo Hay una persona ahí Y aquí hay alguien Ya voy, eh Ya voy Le ruleamos Aquí, estoy aquí Muerto, uno, muerto Muerto, uno, muerto Dale, dale Reventado al otro Reventadísimo Le craqueo Se va a vomitar Ha durado Pilla esto Pilla esto Pilla, pilla Pilla, pilla Voy, 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 voy Gref es un chico impaciente Oh, un botiquín Pero es que ¿Os dais cuenta Cómo está para todos? ¡Otro botiquín! Es que literalmente Es el héroe, tío ¿Hemos ganado un tilte? Madre mía, chaval Sí Es que tenemos a Gref Contadores Ok, let's go No se titas Estamos aquí Estamos aquí Hola, hola Mira lo que hay Mira lo que hay Ya voy, ya voy No me lo puedo creer No me lo puedo creer No puede ser verdad A ver Hay una persona Ok, let's go ¿A dónde va? ¿A dónde va? Chicos, seguís todo a Grefg Él manda en la partida Él es limitado Hay una persona ahí No es una persona No es una persona ¡Hombre, Michelangelo! Ah, que te puedes montar de verdad Claro Esto no juegas nunca Mira esto, ¿eh? ¿Para qué? Te encanta este videojuego, tío La verdad que le sale volando Me haría un poco premio El que lo ha inventado Yo también, tío La respuesta cocida de Salgado Mira lo que hay Mira lo que hay Mira lo que hay Ya voy, ya voy ¿A dónde va? Grefg ha ido a tomar por saco, chicos Mira lo que hay Rápido Rápido Se está desesperando Ya voy Mis escudos y todo eso Se pueden hacer grandes cosas Está en un tono totalmente normal Y de repente está gritando por él Hay una persona Hay una persona Escúchame, Grefg No va a haber gente No ha sido tú solo Lo estoy viendo Lo estoy viendo Sí, están aquí con lo de Spiderman Están aquí ¡Que viene Spiderman! ¡Vamos, Grefg! ¡A por ellos! Esa persona es la típica Tan decidida, tío A matarte No lo agafes Grefg Grefg, chicos No pasa nada ¡Oh! 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 He matado a uno Pero el otro me ha matado, chicos Por favor, vayáis ¡No! ¡A por con Grefg! Revime Salgado Tú revime Manténlo, 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 manténlo ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Es ahora o nunca! ¡Oh! ¡Oh! He educado, chicos No me lo puedo creer, chicos Como perdamos la partida Grefg nos va a desagregar Me va a quitar la lista de amigos ¡No vuelvo! ¡No vuelvo! ¡No vuelvo! ¡No vuelvo! ¡No! ¡Vamos, chicos! Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar No vamos a ganar Aquí hay unos guantes, Miguel Fíjate ¡Ah! ¿Y tu copia barata de mí mismo? ¡Ah! ¿Y me quieres matar? Sino una copia barata de mí mismo ¡Una granada! Yo mismo optimicé el algoritmo de navegación Ya me está contando su vida otra vez La fundación Y su madre la gorda, tío ¿Si puedes ir a pillar eso? Escúchame, Grefg Estamos un poco jodidos Aquí, Miguel ¡No! Solo tengo un sniper ¡No! ¡Huye, huye, huye! Sí, huye, ¿cómo? Los guantes pierdan Han decidido no funcionar Justo ahora Grefg, que sepas que eres un gilipollas Me has traído al pedofón del mundo Y yo no sabía ni para qué Han marcado lo pedofón posible Sí, Grefg Te estoy funando Que sepas que ahora mismo Es esto que te está llevando una funa No me ha dejado un puto guante de Spiderman Te voy a arrancar los cojones Cuando te voy a poner un gilipollas Oye, un respeto Grefg, ven aquí ahora mismo Que me matan Esa persona es la típica Tan decidida, tío A matarte ¡Sí! ¡Soy yo! ¡Te voy a matar! Ah, que están ahí todavía Campeándote la tarjeta, salgado Son oficialmente los niños sin padres Número uno del planeta Tierra, tío ¡Cómo tú! ¡Pero tamales! Tío, me están haciendo esto Tío, de verdad, de verdad, de verdad Que puto juego de perdedores de mierda ¡No han salido todos los chavales! ¡Ya!